La unanimidad en la aprobación de los distintos puntos ha marcado el desarrollo del debate del Pleno Ordinario en Campo de Criptana correspondiente al mes de enero. Los miembros de los dos grupos políticos aprobaron modificaciones relacionadas con la regulación, tanto de la tasa por prestación de servicios urbanísticos como la tasa por licencia de apertura de establecimientos. En otro orden de cosas, el Pleno Municipal también acordaba la aprobación de bonificaciones en el ICIO a un total de siete personas que durante los próximos meses llevarán a cabo reformas en sus viviendas de acuerdo al Plan de Recuperación del Barrio del Albaicín. El debate, por otro lado, se produjo tras la presentación por parte del Grupo Popular de una moción en contra de la eliminación del forcol por parte de la Junta de Comunidades. Moción que tras el debate fue consensuada por ambos grupos con el fin de instar a la Junta de Comunidades a dar marcha atrás a esta medida. Se tiene que batir en el Pleno porque es una decisión que afecta directamente al Ayuntamiento y a la gestión municipal y es una decisión que nos han dado hecha. Aquí, en la medida de lo posible, lo que estamos buscando es una alternativa de buscar un consenso de que estamos a favor. Yo le propongo a usted, antes de seguir con el debate, quitamos la parte del expositivo, se llega a un consenso con ustedes y la metemos. La parte del expositivo. Ahora, instar al presidente a que mantenga el Fondo Regional de Cooperación Local de manera incondicionada al 100%. Y, por supuesto, a las medidas económicas, ahí está claro que no puede haber debate. O sea, donde hay dinero, donde se quita el dinero no hay demagogia. Tras el consenso, en este punto, el Pleno también abordó otros temas relacionados con la modificación de la Ordenanza General de Terrazas con el fin de que éstas, de acuerdo a la normativa y tras la ley del tabaco, puedan instalar calefactores en el exterior o la aprobación del expediente de nombramiento de hijo predilecto a Ángel Escudero que tendrá lugar el próximo 19 de febrero. ¡Gracias!